El cóndor es un ave majestuosa que pertenece a varios países de América del Sur. En particular, el cóndor andino es el símbolo nacional de varios países, incluyendo Ecuador y Bolivia. Su presencia en la cultura y la historia de estos países es significativa y respetada. El cóndor representa la fuerza, la libertad y la conexión con la naturaleza en la región andina. Su imponente vuelo y su envergadura lo convierten en un símbolo poderoso para muchas culturas. La preservación del cóndor y su hábitat es crucial para mantener el equilibrio ecológico en la región. A través de programas de conservación, se busca proteger a esta especie emblemática y su entorno. El cóndor es un símbolo de orgullo y admiración para las comunidades que comparten su territorio con él. Su presencia en los cielos andinos es un recordatorio de la belleza y la importancia de la naturaleza. El cóndor, con su majestuosidad y su simbolismo, trasciende fronteras y une a las personas en su admiración.